Te necesito en mi cama y no lo puedo negar Es donde yo te miré, había un beso a suceder Quedé prendida de ti y no lo pude evitar Te juro que enloquecí y hasta me puse a temblar Y soy llena de ti de una manera especial Y vives dentro de mí desde que te vi llegar Ni siquiera pregunté si me podías amar Solo sé que sucedió y no pienso renunciar La gente a mí me critica, pues dicen que eso está mal Ya no soy una niña, no debo de comportar Pues dígale al corazón, a ver si puede parar Y no entiendo esas cosas, él siente que es natural Y estoy llena de ti de una manera especial Vives dentro de mí desde que te vi llegar Ni siquiera pregunté si me podías amar Solo sé que sucedió y no pienso renunciar Ay, cariño, eso pasó cuando te vi Es que te quiero, mi amor Es feliz, tu rey Que soy llena de ti de una manera especial De los chicos que me acuesto se me revienta el zarado Que soy llena de ti de una manera especial Papito, te quiero mucho, ay Tú eres mi capullonero Que soy llena de ti de una manera especial No sé lo que está pasando Tú me tienes rápida, mi amor Que soy llena de ti de una manera especial De esa manera especial Es que te he llegado a amar ¿Viste la diferencia? Me es rey Tú rey Sabor Suave, moreno, suave Y es que te he llegado a amar Yo no estoy словito Me es elaffinital Yo no estoy Ländern Me es elaffinital Y yo no estoy Dominicana Gracias por ver el video